¡Ay, no! ¡Mi tarea! ¡Max! ¡Te voy a castigar! ¡Nos vemos! Perdón por comerme tu tarea. No juegues con mis cosas. Aquí tienes tus juguetes. ¡Cool! ¿Juguetes nuevos? ¡Sí! ¡Juguemos! Este hueso es falso. Aburrido. ¡Vamos al parque! Pero... ¡Vamos! ¡Ella está durmiendo! ¿Max? ¿Dónde está Max? ¡Cool! ¡Max! ¡Qué divertido! ¡Oye, vamos por allá! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Max! ¡Vamos a casa! ¡Awesome! Servicio de baño. Mi perro necesita un baño. ¡Oh, no! ¡Voy para allá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Yu! ¡Necesitas un baño! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Fresco! ¡Genial! ¡Cool! ¡Y listo! ¡Gracias! ¿Cuánto es? ¡Son cinco dólares! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye! Max, ya no puedes jugar en el jardín. ¡Ok! ¡Max! ¡Comamos chocolate! ¡Oh! ¿Chocolate? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ay! ¡Pero no me siento bien! ¿Qué pasa, Max? ¡Oh! ¿Qué pasa, Max? ¡Mi barriga duele! ¡Oh, oh! ¿Clínica veterinaria? ¿Cómo te ayudo? ¡Mi perro está enfermo! ¡Voy para allá! ¡Oso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjame revisar a tu perro! ¿Qué comió, Yanny? ¡Ay, rayos! ¿Chocolate? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡No debe comer chocolate! ¡Debe comer comida para perro! ¡Come, Max! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Gracias, Doc! ¡Gracias, Doctor! ¡De nada! ¡Bye! ¡Gracias, Doc! ¡Bah!